Hoy, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, considerado uno de los mandos del cártel de Sinaloa, que fue detenido tres días antes de que visitara México el presidente de Estados Unidos Joe Biden, pues Ovidio Guzmán logró una suspensión definitiva contra su extradición a los Estados Unidos. El juzgado quinto de distrito en materia de amparo determinó que Ovidio va a seguir a disposición de las autoridades locales en el penal en el que se encuentra. No se detiene el proceso de extradición a pesar de este fallo. Es muy importante.